Soy dramaturgo y actor, y como tal vivo de las representaciones, de esa mentira creíble que es la ficción. Será por esa razón que me seducen las arquitecturas tan reales. Diseño, ciudades, estilos, historia. Si hiciéramos un ranking de los metros proyectados y construidos por mujeres en América Latina, Josefina Santos y Flora Manteola ganarían el primer puesto. Arquitectas argentinas, mujeres que hablan a través de sus obras. M-S-G-S-S-S-S. La M del nombre del estudio es por Manteola, Flora Manteola. Y la S, una de las cuatro, es de Josefina Santos. Josefina Santos es en realidad Josefa, como sus dos abuelas. Pero rápidamente comenzaron a llamarla fina, o finita. Es como una recreación de la Casa Feinsburg, donde vamos a estar poniendo en un núcleo compacto todo lo que estaríamos usando en la obra. Sí. Como que lo pasen un poco de fuerza. Podemos hacer algunas alternativas. Hija de inmigrantes gallegos, nació en Buenos Aires el 9 de mayo de 1931. Sus padres querían que estudiara, y Santos eligió arquitectura. Una carrera que a mitad del siglo XX era exclusivo territorio de hombres. A Josefina no le importó. Quería levantar edificios. Soñaba con hacer la ciudad. La historia del estudio MSGSSS se remonta a mediados de los 50. Ni siquiera se llamaban así, sino GAP, Grupo de Arquitectura y Planeamiento. Eran pocos socios. En 1957, cuando todavía era el estudio GAP, Josefina Santos se presentó con Justo Solsona y Eduardo Katzenstein en un concurso para construir una torre de departamentos en el barrio de La Boca. Pero había un detalle. Aunque eran arquitectos, todavía no tenían la matrícula profesional. Entonces Josefina llamó a Claudio Caveri, el maestro que trabajó durante toda su vida en la búsqueda de un estilo latinoamericano de la arquitectura. Es un poco lo que habíamos hablado. Yo estaba en la cátedra de Claudio Caveri, entonces le dije si podía firmarla a él. Y él dijo, sí, sí, no hay problema. Y Caveri aceptó prestar su firma con una sola condición. Muchísimas gracias. Lo único que les tengo que pedir es que no lo ganen. Y lo ganaron. Y lo ganamos. Y ellos, si bien habían firmado y figuraban como autores, no nos exigieron nada. No dijeron, vamos a participar o queremos apoyar. Nada. Y tampoco reclamaron la autoridad. Nada, nada, nada. Caballeros de otra época. Con los años, a la mesa del estudio se sumaron otras caras y algunas se corrieron. Ahí estaban justo Solsona y Josefina desde el principio. Después llegaron Flora Manteola y Javier Sánchez Gómez, su marido. La S final de MSG SSS es de Carlos Salaberry, que se incorporó en 1971. El último en llegar fue Damian Vinson, a finales de la década del 80. Y no pararon más. Arquitectura institucional, comercial, vivienda social, vivienda particular, grandes urbanizaciones. Experimentar era la premisa y lo hacían a un ritmo vertiginoso. Pero, ¿qué sucedía alrededor de ellos? Les tocó formarse en una época de grandes maestros modernos. Arquitectos que habían abandonado hacía rato el ornamento recargado y elegían materiales como el hormigón o el acero para levantar sus obras. Ya a nadie se le ocurría construir como los academicistas de principios del siglo XX. Y menos que menos a Santos, Manteola y compañía. Hay obras que están atravesadas por la historia del país. Entonces pueden sufrir dilaciones, marchas atrás y hasta intervenciones externas. Todo eso, y más también, sucedió acá, en el edificio anexo de la Cámara de Diputados. 1966. Presidencia de Arturo Ilia. El viejo edificio de estilo neoclásico del Congreso de la Nación tenía puesto el cartelito de completo. Pero el número de diputados seguía creciendo al mismo ritmo que lo hacía la población argentina. Había que pensar en dónde ubicar a los legisladores de las provincias y a todo el equipo de asesores que los acompañaban. Fue así como surgió la idea de construir el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Josefina Santos y Flora Manteola, junto a los compañeros de su estudio, ganaron el concurso. Pero el gobierno, que derrocó a Ilia, suspendió la construcción. Siete años debieron esperar para poner la primera piedra, que finalmente se colocó el 25 de mayo de 1973, el día de la asunción de otro presidente constitucional, Héctor Cámpora. Pero fue imposible sostener la continuidad de la obra. En menos de tres años, otro golpe de Estado, presidido por una junta militar, modificaría el rumbo de la construcción del anexo. La dictadura militar puso en manos de sus ingenieros el fin de obra, que se terminó con algunos cambios en el diseño. Pero no pudieron borrar del edificio anexo uno de los símbolos democráticos de nuestro país, la cúpula del Congreso. Tanto para Flora Manteola como para Josefina Santos, vos sos un compañero y un referente en la profesión. ¿Qué significa para el estudio tener dos colegas de la talla, de la importancia, de la relevancia de estas arquitectas? El estudio tiene 50 años, más o menos. Quiere decir, primero, ¿qué significó para el estudio cuando empezamos? Significó que éramos todos iguales, ¿entendés? Después se va valorando el término de ellas, de las arquitectas. Primero porque son dos monstruos puestos a proyectar. Hacen unas plantas magníficas. Pero todo eso va sucediendo con el tiempo sin que nosotros, digamos, ya que me preguntabas por las arquitectas, los arquitectos tuviéramos demasiada conciencia de que estábamos en equipo y apoyadas por dos arquitectas. Éramos todos arquitectos, éramos un equipo. Todos trabajábamos, todos opinábamos, todos opinábamos sobre lo del otro. No había pirámide, ¿entendés? Nunca hubo jerarquías entre ustedes. No, nunca hubo. La única jerarquía que hubo entre nosotros fue el mayor o menor acierto de alguno sobre algún problema arquitectónico. Ese que acertaba, que se acercaba más a una solución, que nos gustaba a todos, todos atrás. Tiene imaginación. ¿Tienes un poco sobrión? Sí, esta es una primera. Tenemos que trabajarlo un poquito más, pero... Mi vida se armó alrededor de la arquitectura, te diría. Porque quizás fue accidental la forma en que entré. Yo estaba en el colegio secundario, me gustaba todo. Todo. Ok. Me sentía apta para todo. Y un día, un compañero mío me dijo, yo me parece que voy a estudiar arquitectura. Y en esa época, la gente preguntaba, ¿arquí qué? Y dije, qué interesante debe ser. Me dijo, sí, sí, porque yo pienso en edificio. Por supuesto, él no fue arquitecto. Y yo a partir de eso, dije, esto es lo que me gusta. Y entonces, abrigué dónde quedaba la Facultad de Arquitectura. Muchas veces hacemos planos así, mezcla de autocas y después a mano. Flora Manteola nació el 8 de diciembre de 1936 y pasó su infancia en Arguello, una localidad cercana a la capital cordobesa. En su adolescencia, la familia se trasladó a Buenos Aires. Manteola descubrió su facilidad para la geometría y el dibujo cuando una profesora de la Escuela Normal Número 1 le pidió su primer boceto, el frente de la escuela. Unos años después, en un viaje, Flora se enamoró de una confitería levantada al borde de la ruta. Ni bien la vio, supo que quería pensar y hacer construcciones como esa. Apenas egresada como arquitecta, en 1962, encontró su primer trabajo. Nada más y nada menos que en el estudio de Justo Solsona y de Josefina Santos. Un inicio privilegiado. Manteola empezó a trabajar desde muy joven. Y luego de una carrera de más de 50 años, en 2016 recibió un premio por su trayectoria. Fue la primera vez que la Sociedad Central de Arquitectos le otorgó esta distinción a una mujer. El estudio de Manteola, Santos y sus compañeros siguió creciendo. Fue en 1967 cuando dio el gran salto hacia un objetivo muy particular. Tenían que remodelar un edificio antiguo y convertirlo en un banco moderno. Santos y Manteola, junto a sus compañeros, se tomaron en serio eso de la libertad de acción porque propusieron construir un banco de vidrio. Casi un oxímoron, una contradicción en sí misma. Un banco como una fortaleza de vidrio. Los directivos del Banco Ciudad querían mudar el tradicional edificio central y llevarlo a una sede remodelada que quedaba en el viejo edificio de las tiendas Ciudad de México. La idea era convertirlo en una obra moderna, más parecida a un paseo comercial que a una entidad bancaria. Era impensado proponer una banca con todo a la vista. Hasta las arcas del tesoro se veían en el proyecto. Y no hay que esforzarse mucho para imaginar las críticas de la City Portenia frente a esta desmesura. Es más, el Banco Central envió una circular en la que se obligaba a dejar el tesoro a resguardo de la mirada pública. La caja de cristal. De afuera se ve todo. Y adentro, el afuera se presenta como una vidriera con un recorrido sin fin que avanza alrededor del banco. El estudio modificó además la gráfica, el logo y hasta los muebles. Pero quizás el sello más característico de la obra sean los ladrillos. 64.000 piezas color ámbar que brillan adentro y afuera del banco. Luz y cristal se convierten en la pócima perfecta para que los reflejos interactúen en un caos organizado y determinen la luminosidad y el volumen del espacio. Pero además la continuidad que hay entre las paredes, el piso y el techo marca la diferencia con cualquier otra casa bancaria. Los ladrillos de vidrio hacen que todas las áreas queden integradas en un espacio global coloreado, como si fuera una gran caja de cristal instalada adentro de la estructura metálica que ya existía. El banco en su recorrido tiene sus propios miradores que permiten abarcar la totalidad del edificio. Era un diseño de avanzada para la época. O como le gustaba decir a Javier Sánchez Gómez, en ese momento representaba la vanguardia de la vanguardia. Estaban haciendo historia y lo sabían. Y cuando Flora entró le tocó versele a Justo con el concurso de la Biblioteca Nacional, ¿no? Coincidió ese tiempo. ¿Y cómo le fue? Lo que pasa es que el concurso de la Biblioteca Nacional, desde mi punto de vista, desde esa, fue como una aventura a lo desconocido. Primero que no teníamos ningún estudio, no existía el estudio. Conseguimos prestado un departamento y ahí fuimos haciendo este proyecto que llevó un mes y pico o dos meses o más, porque tampoco sabíamos mucho. Eran los libros. Teníamos la teoría que tenía que haber una representación cultural. O sea, que la gente entraba y veía esa enorme, los dos millones, ahí arriba. Y era la cultura, era lo que había desaparecido en nuestra teoría durante tanto tiempo. Estaba ahí. Como una suerte de templo, ¿no? Claro, eran los libros. Hubo un momento dado que dibujamos cinco perfiles, cinco fachadas, digamos, de la Biblioteca Nacional. Donde la caída del techo, en una era más así, en otra, y las teníamos en la pared. ¿Qué dijo tu mamá cuando vio los proyectos para la Biblioteca Nacional? Había nacido Paula, que es mi hija mayor. Entonces vino mi madre, vino mi hermano básicamente a ver a su nieta. Pero ya que estaba... Ya que estaba, entonces mi madre era una persona muy formal. Entonces estaban todas las cosas así. Le digo, che, vieja, de todas estas... ¿Cuál te parece la mejor? Biblioteca, no biblioteca, no tiene ninguna importancia. Ella miró así y dijo, esta. Y entonces, ¿por qué? Porque tiene un prisé, que cae muy bien el prisé. ¿No? Era como una... Y bueno, y eso... ¿Pero ese es un concepto del corte en confección o...? ¿Qué es eso? De la moda. De la moda. De la moda, de la... O sea, que ella veía una armonía biológica en la caída de la ropa. Claro. ¿Y le hicieron caso a tu mamá? Por supuesto. Y todo el mundo a hacer esa fallada. Algunos les decían que nunca iban a ganar un concurso con esas ideas tan diferentes que tenían. Eran jóvenes. Eran creativos. Ese concurso lo perdieron, pero ante Clorindo Testa, ¿no? Lo perdimos ante Clorindo Testa. Y yo sé que hubo un momento en que casi le podíamos haber ganado. Un día antes de la entrega o dos vinieron de visita Francisco y Clorindo. A verlo. A verlo. Y les pareció bien. Y dije, bueno, pero esto, esto... No le vieron ningún futuro. Qué disparate. Qué divertido esa cosa. Y bueno. No le vieron ventanas tampoco, ¿no? No le vieron nada. Claro. Era un techo. Hablando de planos, si ves un plan, una maqueta. Y después en la pared las cosas que me gustan. Acá hay mucha gente que camina, por acá hay gente que camina y esto debiera de tener... ¿Qué pasó a partir de ese momento? Perdieron, salieron segundos. Sí. ¿Qué pasó a partir de ese momento? ¿Qué pasó a partir de ese momento? ¿Qué pasó a partir de ese momento? No estaba catalogada. Claro. En 1969 este grupo ganó el primer concurso para construir una obra desde sus cimientos. El edificio Carlos Pellegrini, más conocido como la Torre de la Huya, en Puerto Madero. ¿Qué nuevo desafío les planteaba el edificio de la Huya? A nosotros nos interesaba que las torres llegaran al piso, que no te quedaran elevadas sobre un basamento y demás. Por otra parte, una tendencia ya muy utilizada, ¿no? Por eso hicimos un pozo y el edificio se calza en el nivel menos tres. Y además pusimos el núcleo en la cabecera, con lo cual había una planta libre. El concepto de la planta libre o la oficina abierta recién empezaba. Y lo que fue realmente también para nosotros interesante fue hacer la caja de vidrio. La tecnología no estaba preparada para resolver eso. Digamos, a veces la tecnología induce la imagen y a veces la imagen busca la tecnología. En este caso fue primero la imagen, eran los primeros vidrios ocres que se veían y demás. Después los propietarios hicieron una renovación y la hicieron ya con un curtain wall en tecnología moderna. Hace poco, hace tres o cuatro años. Pero respetaron toda la idea. ¿Y cómo resolvieron esa construcción para la cual la tecnología no estaba totalmente preparada técnicamente? Bueno, con la ayuda mucho de gente idónea, de los constructores, empresas constructoras. En ese momento las empresas constructoras participaban mucho en la solución técnica. Hacíamos esa carpintería, era muy difícil resolverlo. Entonces, es muy fácil que entre el agua. Y un ingeniero que estaba de parte de la Unión Industrial, un día le dijo a Salaverri, arquitecto, póngase en agua. ¿Qué es eso? Porque en agua era una prenda femenina debajo del vestido. No, es que se imaginara que era agua para ver por dónde entraría el agua. Claro. La Torre de la Huya se levanta en una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Buenos Aires, a unos pocos metros del Río de la Plata y a cuadras de Puerto Madero. Es como una galería de imágenes de las torres que lo rodean. Está construido bajo las leyes del funcionalismo. Cada espacio responde estrictamente a su uso. Inspirados en las construcciones del estadounidense Louis Kahn, si la torre se mira de cerca, aparecen a la vista el orden y la composición geométrica, pero así también la forma en que fue construida y los materiales que se utilizaron. La Torre de la Huya se sostiene en una estructura de hormigón armado que contiene los ascensores, las escaleras y los sanitarios. El resto de la construcción es puro vidrio oscuro. Un continuo que solo se corta en uno de los lados del prisma con la materialidad de la estructura portante. Ese prisma de tres caras alberga las oficinas que son verdaderos miradores de la ciudad de Buenos Aires. 120 metros levantados a orillas del Río de la Plata. Varios años después, a pocas cuadras, los arquitectos de MSG SSS plantaron otro edificio. Aunque los arquitectos del estudio habían crecido y ya ocupaban un lugar importante en el mapa arquitectónico de la ciudad, a fines de la década del 70 quisieron arriesgar. Querían construir una fachada redonda pero vidriada que se sostuviera por sí misma, al estilo de lo que se conoce como Curtain Wall. Y ahí fue que a Solsona se le ocurrió la idea. Usar el concepto de muro cortina, pero en vez de vidrio, utilizar hormigón. La torre Pro Urban, o el Rulero de Buenos Aires, está ubicado en un punto neurálgico de la ciudad, justo en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Libertador. Comenzaron a edificarlo en 1977, pero fue inaugurado recién en 1983. Le llevó seis años levantarlo. Si le hiciéramos una radiografía, descubriríamos que es una estructura tubular sostenida por un núcleo central. Y es justamente ese tronco interior que hace de columna vertebral, lo que permite el uso flexible de cada uno de los 27 pisos de oficinas. El hall de acceso tiene triple altura. Pero el sello especial en el diseño del rulero no está en la altura. Tampoco en su forma circular. Lo verdaderamente novedoso está en esa especie de entretejido de hormigón entrecortado por ventanas. Casi mil ventanas. El rulero es parte de una poética que se cuenta con el paso de las horas. Mezcla de hormigón compacto entrelazado con ventanales simétricos ofrece para cada momento del día un cuadro diferente de reflejos, luces y sombras. El edificio de la vieja Argentina Televisora Color, ATC. La casa matriz y varias de las sucursales del Banco Ciudad. El anexo de la Cámara de Diputados. Los silos de Dorrego. Las torres del Alto Palermo. Las de la Alcorta. El complejo habitacional Piedrabuena. El rulero. El edificio de la UIA. Todas estas obras, que alguna vez fueron proyectos, salieron de estos tableros. Piedrabuena duró muchos años. Es un complejo enorme. ¿Cuántas...? Dos mil cien viviendas. Dos mil cien viviendas. Bueno, empezaron dos mil cien, después vino el gobierno militar y dijo hacemos solamente seiscientas, después volvieron a tener dos mil cien. Bueno, esas vicisitudes realmente hemos aprendido, a veces con mucho dolor y con mucho esfuerzo, de poder transitarlas, ¿no? Claro. ¿Por qué estos dos proyectos juntos, las torres de la Boca y el proyecto de Procrear? Porque las torres de la Boca eran un proyecto interesante que siempre estuvo rondando como ideas. Las torres de la Boca fueron el germen de este complejo de Procrear. Sí, de una parte de... De una parte. Alguien una vez, un pintor, me dijo uno en la vida tiene cuatro o cinco ideas, más no. Lo importante es esas ideas, seguir reformulándolas y ajustándolas. Y creo que es así. ¿Qué te falta construir todavía? Oh, mira que tiene tantas cosas. Un puente me gustaría hacer. La ampliación de la gancha de Boca. Me gustaría seguir con la vivienda económica, con los barrios de vivienda. Creo que es un tema inagotable, que está poco transitado, que es como una deuda de los arquitectos y, bueno, y de la sociedad también. Josefina Santos y Flora Manteola construyeron junto a otros compañeros un espacio desde donde reflejar sus ideas y hacerlas realidad. Fueron vanguardia entre las vanguardias, ganaron sin credenciales, perdieron y se dieron el gusto de tomarlo con humor y construyeron un estudio de los más emblemáticos de la modernidad en la Argentina. Fueron vanguardia entre las vanguardias. CC por Antarctica Films Argentina